¿Ofrece Black Adam emoción y mensajes positivos para los niños? Lamentablemente, no. Dwayne Johnson protagoniza esta aventura basada en DC Comics sobre un antihéroe que es liberado en la Tierra después de pasar casi 5.000 años en prisión. Como toda película de superhéroes, hay mucha violencia, destrucción masiva, explosiones, tiroteos y escenas de lucha intensas con algo de sangre. También hay mujeres y niños entre la gran cantidad de muertos que se ven. En medio de la acción, de vez en cuando se escuchan groserías, además de insultos fuertes y algo de coqueteo. Y aunque la película trata de decir algo sobre la distinción entre el bien y el mal, no llega a transmitir nada relevante. Para Common Sense, Black Adam es apta para niños de 12 años en adelante. Para más reseñas, visítanos en commonsense.org diagonal latino y búscanos en las redes sociales como Common Sense Latino.